Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con cortar de manera permanente los fondos, ahora suspendidos, a la Organización Mundial de la Salud, además de la posible salida del organismo de su país. En una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom, Trump le advirtió al organismo que de no comprometerse a tener importantes mejoras en los próximos 30 días, hará permanente la suspensión temporal de los fondos y reconsiderará la afiliación de los Estados Unidos a la organización. En el comunicado de cuatro páginas, Trump anunció que su gobierno y Tedros han iniciado ya conversaciones sobre cómo reformar la organización, pero añadió que no hay tiempo que perder y que es necesario actuar rápidamente. La única forma de avanzar para la OMS es si realmente es capaz de demostrar su independencia de China, afirmó Trump en la carta, que además recopila un listado de agravios atribuidos a Pekín y Tedros por su gestión de la pandemia de coronavirus. El presidente norteamericano redobló su cruzada contra la OMS el día en que Estados Unidos superó los 90.000 muertos por COVID-19 y confirmó más de un millón y medio de casos, convirtiéndose así en el país más afectado por la pandemia. ¡Gracias!